No, 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 tenemos a Ana, una chica super guapachosa Y para todos los mentirosos traicioneros, no lo digas, salud, salud Hoy de nuevo has jugado conmigo, hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban antes de que a otra le daba tu amor Que a otra le daba tu amor Mentiroso, traicionero, me cambiaste con tus dedos y te fuiste Mentiroso, traicionero, me hice malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero, me cambiaste con tus dedos y te fuiste Mentiroso, traicionero, me hice malo con mi pobre corazón Mis labios Mis labios Respeta Hay no poderse besar jamás Y se viene, no, bueno Oye, Ana, tenemos millón y medio de reproducciones Ahí está, una chica super guapachosa Salud, salud Y la gente de Brasil Díselo, Ana, en el Face, cantando el Face, Ana Y la gente de Brasil Mi pecho ¿Cuál? Vencido por la pena Mis ojos No llorarán jamás Mis lápidos Y el cuerpo Respeto Mis manos no deslocarán jamás No te culpo No te culpo En mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida En mi pecho Quedará No te culpo En mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida En mi pecho Quedará Y yo Críete La vida es perfecta Y de un hombre que amaba Pero me engañó el desgraciado Y me hicieron una broma Y para la gente de Ecuador Para Paro Sánchez Ahí en Ecuador Un saludo Críete La vida es perfecta En el hombre que amaba Con cargas de locura Mis veces en sus brazos Me entregué Eran mis ojos De aire y calor Y también me alimentó Muchas veces de felicidad Y nunca sufrimiento Cuando fui con ella Con la mujer de su vida A la vestida de blanco Juro Mueve Eterno En un altar La vida es perfecta Que tendría De mis vidas Con patas en las manos Con consejos Con patas en las manos Y ahora sufro Y ahora sufro por tu culpa Mambo Hey Cumbia, 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 cumbia. ¡Cumbia esa broma! Ajá. Sí. Y Duca la goza. ¿Cómo lo baila? Ahí está esta tremenda canción.